¡Suscríbete al canal! La verdad que esto es impresionante. Bueno, mientras tanto estamos intentando revertir una corrida cambiaria, revertir los efectos, que son detrás de intenciones desestabilizadoras por un lado y con intenciones de enriquecerse rápido, ¿no? Por parte de unos pocos que son los que manejan dólares. Como hemos hablado muchas veces, existen ganadores cuando hay devaluación y ganadores cuando hay inflación. El conjunto del pueblo se vuelve más pobre, pero están los ganadores de la inflación y los ganadores de las devaluaciones, que son justamente los que manejan dólares. Ahora, justamente lo que quiero marcar, digamos, y creo que es importante para entender un poco el mensaje del actual Ministro de Economía, Sergio Massa, es que esta corrida cambiaria, que obviamente intenta desestabilizar y a través de generar no solo un empobrecimiento para manipular más fácil a las clases trabajadoras, sino también para generar un aumento inflacionario, un aceleramiento, una aceleración de la inflación que desestabiliza al gobierno. Una de las cuestiones que me parece importante destacar, porque muchas veces hemos hablado de que se está produciendo desde hace más de un año y medio una reactivación importante en la actividad, en el empleo, ¿no? Porque hay algunas que hablan de que estamos mal, que sí, claro, que estamos mal, estamos muy mal en muchas cosas, pero no en términos de crecimiento. Hubo épocas, por ejemplo, la convertibilidad, en la cual las persianas permanentemente cerraban de los negocios, ¿no? Sí, cerraban negocios, cerraban comercios, cerraban fábricas, cerraba industria, aumentaba el desempleo, y en este periodo que viene desde hace un año y pico, se está produciendo un aumento en la actividad, un aumento en el empleo, están abriendo negocios permanentemente, pero claro, tenemos dos cuestiones acá. Una es que la corrida cambiaria la quieren utilizar para detener esta recuperación. Y la otra es que la evolución de los ingresos no ha sido como siempre ocurre en épocas de crecimiento y en épocas de recuperación y en épocas de aumento en el nivel de empleo. El desempleo bajó desde Macri hasta acá, con la pandemia en el medio incluida, bajó desde el 11% al 7%. Y sin embargo, el poder adquisitivo de los ingresos no se ha recuperado. Esto quiere decir que, que aumentó la concentración de ingresos. Una cuenta muy fácil. Si la torta es más grande y los trabajadores tienen un salario que no mejoró, es porque unos poquitos se enriquecieron más rápido. Eso significa concentración de ingresos. Nosotros, los peronistas, lo que pretendemos es la distribución del ingreso. Hubo un lema durante el periodo kirchnerista que fue distribuir para crecer y no crecer para distribuir. Y mucho de esto se explica en que hay ocho empresas, tan solo ocho empresas, que controlan el 85% de nuestras exportaciones en el negocio de granos y derivados. Estamos hablando del complejo cerealero y oleaginoso que comprende el 40% de las exportaciones totales de Argentina. ¿Cuáles son esas ocho empresas? Cargill, AGD, Oleaginosa Moreno, COFCO, Bunge, Dreyfus, ADM, ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Tan solo ocho empresas controlan el ingreso que proviene de nuestras exportaciones. Muchas veces lo hemos dicho, si Argentina pudiera utilizar, como en la época del IAPI de Perón, el total del ingreso proveniente de nuestras exportaciones, para manejarla nosotros, el pueblo argentino, a través del Estado, podríamos mejorar muy fácilmente en términos de industrialización, desarrollo y medidas de distribución del ingreso. Esto hay que tenerlo presente porque muchos pensamos que es la Argentina, es la necesaria Argentina que se viene, que tiene que ver con algo parecido, sería un IAPI modelo siglo XXI. Será de una manera diferente seguramente, pero tendrá que ver con la estatización del comercio exterior que hizo Perón en su gobierno del 46 al 55. En este orden de cosas, el ministro de Economía, Sergio Massa, enfatizó acerca del orden fiscal. Orden fiscal que muchos dicen, esto significa ajuste, ¿no? Déficit fiscal 2,5% como máximo, es decir, además que no se va a financiar el déficit con adelantos del Tesoro, no se va a incorporar más gente al Estado, ¿no? Pero sin embargo, hay medidas que son favorables y que generan inclusión social. Por ejemplo, el programa para formar 70.000 nuevos programadores, que es gratis, hay que anotarse, y eso tiene además rápida inserción laboral. Es decir, son cuestiones muy interesantes para atender. Hay una política de reordenamiento de planes sociales que tiene que ver con eso, y que lo hemos hablado también, que cómo puede ser que en el 2015, cuando había un desempleo del 6%, había 220.000 planes sociales, y ahora hay un millón y medio, ¿no? Con un 7% de desempleo. Hay un programa de crédito para las pymes, ya me estoy metiendo con los anuncios de Massa, un programa de crédito para las pymes, ¿por qué? Porque los bancos, que son los dueños del sistema financiero, ¿qué hacen? Si se hacen lo que quieren, ¿qué es? Prestarle a los más ricos, ¿no es cierto? ¿Para qué arriesgar? Entonces, hay un programa de crédito a pymes, que es de suponer que sea orientado desde el gobierno hacia los bancos para alentar a la producción y a la pectiña y mediana empresa. Ahora, en términos de lo que dije, ah, en términos también de la enorme evasión y ilusión que hacen los consorcios exportadores, anunció Massa que se va a denunciar ante la justicia argentina y la unidad antilavado de Estados Unidos, los casos de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones, que también va a incluir un aumento en el control de las importaciones, es decir, en las autorizaciones a los importadores para que no importen cualquier cosa. Ahora, obviamente uno tiene en mente, bueno, ojalá que también baje el contrabando, ¿no es cierto? Bueno, pero si se pudiera conseguir disminuir la cantidad de dinero evadido, eludido y fugado, obviamente toda esa plata va a quedar para el pueblo argentino. Y la última cosita que tiene que ver con escritos de Keynes, ¿no? Keynes hablaba de políticas anticíclicas, ¿no? Que cuando la economía crecía, el Estado podía ahorrar, es decir, porque no era necesario impulsar la economía desde un aumento del gasto público, porque la economía justamente estaba creciendo, entonces ahí se podía ahorrar, digamos, ¿no? Que tiene que estar alineado con este enunciado de política anticíclica, podríamos decir, de masa. Y, por el otro lado, cuando hay recesión, entonces ahí sí es el Estado el que debe impulsar la economía aumentando el gasto en inversión pública, algo que es bien, bien peronista, ¿no es cierto? Ahora, por eso digo, con todo este escenario, obviamente que a nosotros, los peronistas, nos gusta el modelo de que la economía sea impulsada desde el lado de la demanda agregada. Un modelo, una parte, digamos, keynesiana, ¿no? Es decir, que la economía y el empleo sean impulsados por el consumo, por la inversión, por el gasto del gobierno y también por el superávit comercial, ¿no? Que aumente las exportaciones y se controle las importaciones. Naturalmente que esto es así, los peronistas pensamos así, pero también hay que pensar, siendo un poco optimista, tal vez, de que este es un mensaje para que los mercados se calmen, controlar esta desestabilización cambiaria que es motor de la desestabilización inflacionaria y entonces, de esta manera, este mensaje a los mercados produciría esta calma que es lo único que nos va a permitir, lo único que nos va a permitir esta estabilización, primero, evitar que la pobreza aumente mucho más y segundo, una estabilización que nos permita pensar en una recuperación de los ingresos que comience un periodo, largo periodo, de recuperación de los ingresos. Es decir, que salarios, jubilaciones, etcétera, aumenten más que la inflación. Bueno, les mando un abrazo gigante desde acá, de la provincia hermosa de Jujuy. Muchas gracias a vos, Julián.